El Centro de Transportistas de las Vertientes son de los que están manifestando por la situación del gasoil en Argentina. ¿Qué tal? ¿Cómo le va José? Buen día. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué cuenta Jorge? Bueno, cuénteme un poquito qué situación hay ahora. ¿Hay cortes? ¿No hay cortes? ¿Va a haberlos? ¿Van a seguir? Sí, se sigue con los cortes. Son asambleas en ruta. Estamos manifestando prácticamente falta de combustible para poder trabajar. ¿Y falta realmente? ¿Hay gente que no ha podido empezar a levantar la cosecha porque no hay gasoil? La cosecha se empezó a levantar acá, en nuestra zona, el 15 de marzo. Y empezó ya con un problema de combustible que nos estaban dando 200 litros cada por unidad. Y ahora, bueno, yo se tradujo a 100 y en algunos lugares ya directamente no nos venden. Ah, ya directamente. Y los que le venden dicen que le venden a cualquier precio, dicen algunos. Exactamente. Porque hay algunas trampotitas que han conseguido 100 litros de gasoil a un sobreprecio bastante elevado. ¿Y cuánto gasoil necesitan para trabajar? Por ejemplo, para ponerlo en contexto, un camión de nuestra zona para llegar a los puertos a Osario y de vuelta necesita 320 litros, 330. Y en el mejor de los casos estamos consiguiendo 100 litros por día. O sea, no pueden llegar. No, imposible. ¿Y en el caso de la maquinaria para levantar la cosecha, las cosechadoras, los tractores y todo eso? Están en un consumo aproximado de 10 litros por hectárea cosechada, el productor 10, 12 litros. Y bueno, algunos contratistas no pueden tampoco conseguir gasoil. Entonces, por ahí la gente de campo, si tiene algún almacenamiento, lo está aprovechando. ¿Y con quién hablan ustedes de estos temas? ¿Quién es el interlocutor? Para preguntarle cuándo va a haber, cómo van a solucionar el problema. Ahí tiene un reclamo que se viene haciendo desde este COTAC, que es la generación que nos cumplea, de esta problemática desde el principio más. Pero bueno, el gobierno nacional, la Secretaría de Energía, todavía no se percuchó el reclamo. Claro, porque es extraño, digamos, hay un problema serio y que el gobierno debería estar más preocupado que ustedes y necesita que ustedes vendan, entreguen, vendan, cobren para cobrar impuestos. A ver, exactamente. Pero bueno, la verdad que no sé qué decirle. Yo estimo que el combustible tiene que subir y que va a repercutir en la inflación. Pero bueno, es que el sector necesita trabajar y es el reclamo que estamos haciendo. Mientras tanto, José, van a seguir los cortes, dice usted. Van a seguir hasta que alguien nos dé una solución. El empresa se ha concomunicado que garantiza el abastecimiento, pero hasta ahora en el estación del servicio no lo está moviendo. Claro. ¿Cuánto dijo, recuérdeme, cuánto dijo que gastaba un camión para ir y volver a Rosario y volver? 320, 330 litros, dependiendo de la unidad. Está. Eso es lo que necesitamos. Y le estaban vendiendo de a 100. De a 100 en el mejor de los casos. Sí. En otros casos 50 y en otros casos directamente no hay. Claro. José, muchas gracias. Muy amable. Que le vaya usted muy bien. No. Por favor, muchas gracias a usted. Que un buen día. José Brandana, presidente del centro de transportistas de las vertientes. Ahí tiene. Claro. El camión no más. Que necesita 300 litros le dan 100. O sea, no puede viajar. Oye, no llega, Rosario. No llega.